Oye, pronto sabéis por qué se vive fea y cantaré todo pa' que tú lo veas También porque aquí te la viven y porque los niños se están azoteados Alarma se quita del coche porque los coches se usan de noche Si pasan los azules mejor que uno se agache, agache y no entren a choche Luego acabo en LH, mandalo bájame un euro de esa chuche Ven y ponte este tema pa' que escuche y tampoco que yo le meta mucho De ahí pa' la casa y yo me ducho pensando en lo que pasa y lo que he hecho Mañana me toca la puerta y acabo mirando el techo, hay todo lo que he hecho El dinero no duerme y no sé qué espera y tiene que ser rápido o al momento Compañero acelera, aguanta la bandera, película, ven y con asiento No soy un rapero y todo es el momento, pero al menos no me vivo ningún cuento Me respetan el lugar y no lo miento, lo que tiene en su cemento Para luego estar contento y no se lo sepan unos cuentos Calle rápida y no de lento, con la azul en la zona y yo me planto Un pagafanta tiene planta, pero en la calle no se planta Me busco la vida siempre a la tanta y tampoco ha sido para tanto Me para la poli solo por la pinta o puede ser que porque no la pinto En mi cara nunca vas a ver tinta, pero si vas a trepar un quinto Y es distinto y tan distinto que te llevo a solo del instinto Se pasa frío, eso no miento y no existe miedo en ese momento Oye, en ese momento En ese momento En ese momento Se entra lo loco como gafia con motora Motora y luego el motorola Motorola que no hay cobertura Mala porque llega angola Deja de contarme esas cosas Que todo eso yo ya me lo sé Que todo tú lo haces a tu modo Y mi modo tú no lo crees Que he visto mucha droga Como que se ha drogado He visto dos millones en tartanas Y luego tené el mercedes aparcado Y como uno Y cuantos ganaron con una tana Trabajo rutina y no es de mañana Pin pam pam ese ha sido mi hermano Pin pam y damos mano a mano Sano, sano sin hacer deporte Azules siempre me molestaban A un punto que tenía que hacer trote Desde trote, trote, trote Visto por lo visto no hay delito Pero pocos son los que me pisan, pisan Pero yo les daba pa'l piso Tú te lo comas y tú te lo guisas No había ni siquiera prisa El dinero rápido y no tiza A que sienta corriente una brisa Y de repente te doy una paliza El dinero quién coño lo hizo A más tú no lo pones esquizo Se te pone a treparte piso O incluso te hace coberticio Causa no causa si causa está hecha Y habláis de dinero y no tenéis ni un techo Niños de calle no encendan sus mechas Ven y vato trabajo al acecho En mi barrio no existe ningún local Solo hay azulencia con su normal Vivimos fuera de lo normal Pero también vivimos en lo peculiar Puede ser que con chivato no vamos a hablar Puede ser que contigo vayamos a traitar De la calle, de la calle, de la calle, de la calle Y no soy más que una banda de copia De otra copia mal copia Copia que se te la chupan a copias Y luego venís a mí me la da Aquí no es el que cante más Aquí no es el que marque más Aquí no es el que tal compa Sino el que no se la da Tengo la fruta Tengo la fruta ¿Mediencia? Tengo la fruta Tengo la fruta Esca la fruta 까지